Entonces choqué con uno que le dicen Juan Tomás, Juan Tomás, que era el supervisor del mercadito. Juan Tomás me pone a hacer una tranza a mí. ¿Cuál tranza? Me pone a hacer Juan Tomás. Me pone a hacer una tranza con un cuero que visitaba yo aquí, que le decían chiquita. Me dice, ella iba a visitar con su coche, tú sabes que desde los barrios van con su coche a coger, a coger, me dice, si me consigue ese cuero que le dicen chiquita, tiene 20 pesos. Te estoy hablando cuando existían los pesos de papel. Yo le digo, yo te voy a hacer la tranza entonces. Cuando le hice la tranza con chiquita, chiquita se acostó con él. Cuando chiquita se acostó con él, se acabó visitas, se fue ella. Cuando me le tiro a ella, me dice que es lo que me puede dar problemas. Yo, pero Juan Tomás, ¿cómo tú me vas a dar problemas a mí? Donde yo te hice la tranza, dame lo mío papá. Me dice, ¿qué? Yo te voy a dar a ti. Le digo, Juan Tomás, tienes que dame lo mío. Yo todo el tiempo vivía con mi cuchara molada. Porque cuando he hecho la victoria, controlaban los tigres. Me dice, ¿y cómo así? Yo le decía, cuando viene Juan Tomás, me dice, yo no te voy a ganar. Me empujó, yo tuve que jale, apuñale a Juan Tomás. Saludos, mi gente. Bienvenidos una vez más aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones para todos, muchos saludos, donde quiera que se encuentren. El que no te ha suscrito al canal, lo invito a que se suscriban al canal para que así me ayuden con el crecimiento. Bueno, mi gente, hoy aquí estamos con un personaje de aquí de la Ciénega. Un personaje que la vivió, la corrió, la aplicó a nivel de delincuencia. Hoy él nos va a narrar esa historia. Esperemos que me le den mucho like y no se le olviden comentar allá abajo. Así que, mi gente, vamos allá. ¿Qué es lo que es mi jefe? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre, verdad, es de Pablito García, pero me dicen Babu. Babu, ¿el nombre de la calle? El nombre de la calle es Babu. ¿Babu, de aquí de la ciudad? Sí, personal, Babu, 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 donde quiera. Enciendo barrio, yo soy Babu Mentado. Yo me crié allá a Trenlo Coco. En Trenlo Coco, cuando yo me crié, mi papá cuando murió yo tenía 13 años. Cuando tenía 13 años, había una gente que yo le hacía mandado, que eran de Cudita. Ahí estaba un coro que le decían Barahona, le decían Juan la Pira, le decían Kiko, le decían Pica Pica, le decían Anseño. Yo le hacía mandado a esa gente para ganarme, para que yo sobreviví. Entonces, cuando a esa gente yo le hacía mandado, esa gente me mandaba, me daban cinco cheles, en aquel tiempo, cuando cinco cheles, no era todo el mundo que lo tenía. Yo le llenaba sus galones de agua. Incluso un día, salió Pica Pica a la calle, salió Barahona, salió Nene Calmante, que también es un tigre funcionado, que está retirado, y cayó preso. Y cuando cayó preso, me diían Babu, dime, tú estás apto para salir a la calle. Yo siempre he estado en toa, porque yo es lo que estoy atrás. ¿Cuántos años tenía Babu en ese entonces? Yo tenía 15 años. 15 años. Babu, una preguntita. Babu, y lo estudió, cuéntenme usted, ¿usted tuvo la oportunidad de estudiar en ese tiempo? En ese tiempo no me dio tiempo de estudiar a mí. O sea que usted no estudió. Pues yo estaba en delincuencia, en delincuencia totalmente. Desde la edad de los 15 años yo me tiré a la calle. Cuando me tiré a la calle, la mamá mía me mandó a buscar a la hermana mía, me mandó a buscar a mí, me quería llevar para San Pedro, pero yo dejé que la hermana mía se fuera adelante. Yo dije que me iba a ir más atrás, pero me frise aquí en la Ciénaga. En la Ciénaga, cuando totalmente cayó preso Nene Calmante, que salió con Pica Pica, salió con Barahona, entonces me necesitan a mí. Cuando me necesitan a mí, me recuerdo yo que la primera tienda que nos metimos fue a una tienda que le decían Prín, la que está en la esquina del Barahona. Una ropa de bebé, eso es de ropa de niño. Sí, ahí. Cuando nos metimos a esa tienda, me recuerdo yo que el primer robo que yo hice fue un pantalón, un pantalón. Cuando salgo, mi compañero me dice, ¿qué tú hiciste? Yo le digo, yo saqué un pantalón, me dice, pero tú no puedes sacar un pantalón, mi hijo, donde sí, por mucho, y uno a ti te van a dar el mismo golpe. Si te agarran, tú tienes que sacar un viaje. Entonces, la segunda vez, yo me desarrollé y sacaba por docenas. Empecé a andar, empecé a andar, empecé a andar, ya no me gustaba el descuido. Ese fue su comienzo en la delincuencia. ¿Y qué tiempo duró? Yo en ese comienzo, yo duré como cinco años. ¿Cinco años? O sea, usted duró desde los 15 hasta los 20. Sí, haciendo descuido. Entonces, ahí me choqué con un tipo que le hice a Willy Ben, cogí la cola con Willy Ben, entonces me puse a arrebatar. Yo creo que nos vayamos por parte. Yo quiero que usted nos hable un poco más de esa experiencia que usted tuvo, porque usted fue de los 15 a los 20 años descuidando, como usted me dice, haciendo descuido. Yo quiero que usted nos hable por parte y nos explique su experiencia, la experiencia que tuvo en ese tipo de delito. En ese tipo de delito, yo caí a la victoria, teniendo 20 años de edad, no, teniendo 21 años de edad. Cuando caí a la victoria, mi familia estaba cansada de mí. Cuando caí a la victoria, ahí conocí a Alberto el Maricón. Por eso fue, eso que usted me está hablando de que cayó a la cárcel a los 20 años. A los 21 años. A los 21 años. ¿Qué tipo de delito estaba cometiendo? Yo le estoy explicando que nos vayamos por parte y nos vamos a la vivencia en esos cinco años que usted tuvo. Haciendo descuido, robándole a tiendas y etcétera. Pero por parte, ¿entiende? Ya usted me explicó a mí que usted robaba en la tienda print, robó pantalones y esas cosas. Y yo quiero que usted me explique un poco más de ahí para allá qué pasó en esa área de lo descuido. Antes de llegarla a los otros. Sí, a los otros. Yo fui a la romana. En la romana, chapié. Fui a Ocoa, chapié. Fui a La Vega, chapié. Fui a Baní, chapié. Fui a Bonau, tuve un percance. Cuando me metí a una tienda, ese es el primer descuido. El primer día yo bregué. Una doña la dejé. Dejé un par de pantalones apartado. La doña me lo apartó. Pero yo le hice el descuido. Me moví. Ese inmediante, pues yo nunca compré una media en ninguna tienda. Yo me metí a la tienda y le hacía crear a la gente como que yo iba a comprar. Y entonces en el cremiente que yo le hacía crear a la gente que yo iba a comprar. Entonces en el inmediante que le hacía, que dormía la gente. Entonces yo le llenaba la funda a mi compañero. Y mi compañero salía. Entonces cuando yo me tiré de esa doña, el primer descuido que yo le hice. La segunda vez, que diga, la primera vez fue de 12 pantalones. La segunda vez que me tiré, la doña ya me conocía. Cuando me conocía, la doña, ve que yo me tiro. Pero como era una plaza, yo entré por otra puerta. Pero la doña viene saliendo, entrando también, con un plato de comida. Me conoció, dijo, pero venga acá joven. Usted fue el de la otra vez que me dejó los pantalones apartado y no me lo compró. ¿Qué pasó ahí? Entonces yo le llegué, que la doña le llegó. Y como que me puse como equivo. Y cuando me puse equivo, que quise empantarme. La doña se embaló para los otros que tenían su caseta. Me tiran para adelante. Cuando yo estoy acorraliado en Bonao, quiero salir por una callecita. Y cuando salí, salí al destacamento. Cuando va a salir el destacamento, yo veo que todo el mundo va llegando un motor al destacamento. Va llegando el motor y yo pienso que son gente normal. A ponerme que era ya mí, porque yo tenía abonado cansado. Cuando yo voy saliendo para la pista, en vez de yo coger un motoconcho, me puse de estúpido ese día. Voy saliendo para la pista. Cuando voy llegando a la bomba, me frenan toda esa multitud. Cuando me frenan esa multitud, me tiran una puñalada. Me arrayan ahí. Cuando me arrayan ahí, agarran al compañero mío, le dieron un batazo en la pierna y me llevan al destacamento. Cuando llevan al destacamento, la multitud de la gente de los campos, Bonao es chiquito, Bonao no es grande, fueron a querellarse contra mí y contra mis compañeros. Cuando llegan, esos son los que están acabando aquí. Entonces, cuando en la noche me sacan a mí, para el comandante entenderse conmigo, el comandante que me tocó a mí era un comandante que le decían Valenzuela. Cuando Valenzuela me dice a mí, me dice, pero ven acá abajo. ¿Y tú te tiras tan lejos? ¿Y qué pasó? Porque yo una vez te agarré, te sometí en San Carlos. ¿Y qué tú haces aquí en este campo? Yo le digo, es que yo lo que soy descuidita. Yo no jodo con nadie, lo mío me descuido. Me dicen, no, pero vamos a hablar. Le digo yo, ¿qué es lo que hay que hacer? Me dice, ¿y tu familia? Le digo yo, mi familia, están en la capital. Me dice, ¿y tú no tienes el número de tu familia? Y yo, sí. Me dice, dame el número de tu familia, que yo por 4.500 lo voy a soltar los dos. La multitud está afuera creyendo que nos van a mandar para la fortaleza, porque allí en Bonao no alcanza. En Bonao lo que hay es destacamento. La fortaleza de Bonao, la que pertenece, era Vega. Para mucha gente pensaban que nos iban a mandar para la Vega. O sea, cuando yo llamo a mi mujer, que le dicen Berenice, yo tráeme 4.500. Ella me llevó los 4.500 en la noche. Cuando me llevó, se lo dimos a Valenzuela. Nos mandó para la calle. Pero oye, ¿con qué reglas yo le dije a él? Usted me va a soltar, pero tiene que mandarme un carro con los brillos subidos, porque esa gente me están esperando allá afuera. Nos mandó. Después de eso, que nos soltaron, que vinimos aquí, que ya estábamos en libertad, me metí a un bobo en Villamella. Cuando me metí en ese bobo en Villamella, de descuido también, me metí a una tienda, de esas tiendas que tienen las puertas, que se cierran a nivel de control. Cuando se cierran a nivel de control, yo me meto con mi compañero. Cuando me meto con mi compañero, compañero mío viene y se clava par de pantalones. Cuando yo voy a salir, que sea el montotún, mi compañero pudo salir, pero yo no pude salir. Porque cuando quise abrir la puerta, estaba cerrada con control. Me agarró la multitud ahí, me partí en todo, me dio un viaje de golpe, me amarran con los cordones de los zapatos, me tiran gasolina. ¿Cómo? Cuando eso se hacían los portecitos que le decían jugola, ¿se recuerda? Sí. Cuando me tiran eso, que entonces la multitud está pidiendo un fósforo para prenderme en candela, fue la coincidencia que nunca hubo un fósforo. Llegó la policía ahí mismo. Cuando llega la policía ahí mismo, me suben en la camioneta, lo primero que dice el comandante, ¿por qué no lo entregan vivo? Lo tenían que matar, ese ladrón que nos tiene cansado. Me dice, yo como que te conozco, Moreno. Y yo, no hay de adónde. Me dice, ¿cómo que yo te conozco de adónde? ¿Cómo que de adónde? ¿Aquí no es que te dicen babu? Y yo, sí, babu. Oye, tú tienes el pueblo cansado aquí, tú tienes a uno cansado. Y me dio una tabaná. Me llevan al destacamento. Cuando me llevan al destacamento, ahí en el destacamento, cuando van a decir el nombre, me dicen, dime, ¿cuál es tu nombre? Yo, mi nombre es Pablito García, don. El comandante me dice, ¿tú estás dando un nombre falso hoy? El comandante salió siendo familia mío. Me dice, ¿tú estás dando un nombre falso? Yo le digo, no, ese es mi nombre, ¿verdad? Pablito García, don, me dice, ¿de adónde eres tú? Yo le digo, yo perteneco al barrio La Victoria. Dice, ¿qué tú perteneces al barrio La Victoria? Pero en el barrio La Victoria nunca se verá dado ladrón. ¡Po! Y me dio una pescosa también. Me meten para la celda. Cuando me meten para la celda, en la celda yo todo adorado con la golpea que me dien. Entonces, hoy día ahí, tuve ese bobo, llamé a mi mamá. Mi mamá fue, habló con el comandante, me resolví. Ese día día, tú sabes que el dinero estaba un poquito, era medio achicado. Ese día día, en 600 pesos, me soltamos. Después que salí de ahí, me metí en otro de cuido, en la Venezuela, aquí. Cuando me meto a una tienda, que ya yo la tenía cansada, se le abregue con un par de pantalones. Papá, cuando voy saliendo, una niña que viene entrando, vio como que yo estaba demasiado buchado. Digo, miren acá, cuando yo voy cruzando, le dice a uno de los vendedores, le dice, pero ese hombre que va a ir cruzando, va como demasiado buchado. Una niña, me agarran, me la aplican también, me la pusieron. Me llevan a la ensancho Sama. Cuando me llevan a la ensancho Sama, ahí choqué con un comandante, que le dice a una familia. Cuando llevan de familia, familia es el primero que me dice, dime, habla conmigo. Coño, muchacho, ¿y qué es lo que hay contigo? Tú no tienes cansado a nosotros, vamos a recuperar. O sea, que ustedes lo conocían en todos los destacamentos. En todos los destacamentos. Yo tenía esta foto, en los palos de luz, como de escudita. Me dice, familia, vamos a recuperar. Dime, anda que tú vende los billes. Yo le digo, yo no vendo ningún billes, yo vendo a gente que andan ambulantes caminando. Me dice, ¿cómo que a gente que andan ambulantes caminando? Pero tú robas todos los días, tú haces descuido todos los días, para metértelo de perico. Vamos a hablar bien hoy. Yo le digo, ¿qué vamos a hablar de qué, familia? Me dice, tú vas a ver a lo que va a pasar. La familia me inventó un querellante fantasma. Y me llevan un querellante fantasma. Cuando me llevan el querellante fantasma, el querellante dice, sí, ese mismo es. Digo yo, ¿ya dónde yo soy el mismo? Dice, tú y ahí mismo hay una tienda, ¿sí? Que es ponente a la funeraria, la funeraria Blandino, yo creo. Ahí mismo hay una, como un pasillo, que vendían pantalones, como un par de tiendecitas. Uno de esos querellantes, el que me puso familia, va y me dice, tú te robaste mi tienda hace cinco días, como 14 pantalones. Búscamelo. Dice, familia, tú, porque tú lo vas a tener que buscar. Yo le digo, ¿ya dónde yo lo voy a buscar, familia? ¿Dónde yo lo voy a buscar? Donde yo no he penetrado esa tienda. Me dice, tú lo vas a buscar. Entonces, obligatoriamente, sin querer, tuve que ya recuperar con familia, donde un tipo, que tiene una compraventa en Villaconcelo, que le dice a Moreno. Cuando me llevan allá, en Posado, allá caemos donde Moreno. Moreno me dice a mí, dime, ¿y qué fue? Le digo yo, ¿qué fue? No, los pantalones que te vendí, porque estoy a correr, estoy sofocado, no sé qué voy a hacer con familia. Me dice, bárbaro, abusador. Yo sabía que ese rebote me venía, porque ya me hubieran dicho que esto era un caco caliente. Lo subían en el carro, lo llevan para Buenos Aires, para el Sancho Sama, que digan, cuando lo llevan en el Sancho Sama. Allá familia le dice a él, ¿cuántas veces te ha vendido a ti? Me dice, no, primera vez. Él no me vendió nada, él me vendió primera vez. ¿Cuántos pantalones te ha vendido? No, él me vendió a mi mamá siete pantalones. Él no me ha vendido más nada. La familia le dice, pero, tú dijiste que fue en 14, al querellante, dice el querellante, fue en 14, yo le di una mentira a la familia, fue en siete que yo le he vendido a más. Entonces el querellante está midiendo fuerza conmigo. Yo le digo, familia, ¿usted le crea a mí? ¿En verdad usted le crea a él o me crea a mí? Yo soy el que sé. Dice la familia, vamos a dejarlo por siete. Tato, se resolvió, se resolvió. La familia me sometió, me mandó para el palacio a la policía. Soltan al tipo que yo fui a buscar, el querellante, le buscaban los pantalones, los siete pantalones. Me mandan a mí de ahí para el palacio de justicia los dos días. Le paro a su justicia, me pagan una fiancita. Salí. Y ahí después tuve un bobo. En Centromoda. En Centromoda cuando tuve el bobo. Una preguntita, Babo, y excusa, excusa del público, que estoy interrumpiendo un poco. Babo, ¿y qué pasó? Los suyos eran los pantalones nada más. No, después de ahí yo cambié. Usted duró cinco años robando pantalones, haciendo descuento de pantalones nada más. Y también portátil, dividir, también VHS, duré cinco años robando ahí. ¿Por dónde iba? ¿Entró a dónde? Entré a Centromoda. Cuando entré a Centromoda, ya yo iba por ahí ya casi por los cuatro años. Ya yo estaba ya demasiado caco caliente. Entré a Centromoda. Cuando entré a Centromoda, me metía para un sitio, para un departamento, que lo que había era faja. Faja era de eso, de lo que a las mujeres se les bajaba la barriga. Cada vez que iba me llegaba cien faja. ¡Wow! Cien faja. Porque no era de cuida, de un pantalón, de barnita, de dos barnitas, cien faja. Por eso fui caco caliente. Cien faja. Cada vez que me meten, se me pusieron un gancho. Me claban un paquete de faja con un clavo. Cuando yo fui, agarré pan para meterle la funda. Pero así, yo la jalé. Ahí se goma, me jalan pata otra vez. Se me regaló en el suelo. Entonces los vendedores, vi en el meneo y me delataron. Dije, mire el hombre, aquí ya los hallamos. Tuve problema en Centromoda. Y ahí me llevan a Villafrancica. En ese tiempo, Villafrancica, había un tipo que le dicen El Pachá. Que murió. Me llevan a Ander Pachá. El Pachá dijo, pero ven acá, muchacho. Tú tienes la duerte cansada. Cuando eso, había un comandante que todavía está activo ahí. Pero está medio tranquilo. Le dicen Tato. No sé si usted lo ha ido a mentar. Tato. Había uno que le dicen Espíritu Santo. Había uno que le dicen Tarsos. Había uno que le dicen Ebrijoso. Y había uno que le dicen Medina. Me llevan allá. Cuando me llevan allá. Coño, muchacho. Pero tú tienes ya la duerte cansado. Me hicieron un lío. Ya yo llevo ya una cantidad. Ya yo llevo ya casi 21 años de edad. Ya yo estoy ya en 21 años. Me hicieron un lío. Me sometí y me mandan para la Vitoria. Ese fue el último. Yo le gustó eso. Cuando me mandan para la Vitoria. Ya choqué con Alberto el Maricón. Ahí Villa Maquén. Villa Robert Papeleta. Villa Papiro. De Villa Consuelo. Robert Papeleta. De Villa Consuelo también. El Loco Now. De Villa Consuelo también. Y Alberto el Maricón. Pertenece a Villa Duarte. Pero él correo del 27. Entonces ahí choqué con Engie. Que Engie es gualellano. Choqué con Jessé. Que es guachupitero. Que lo mataron en estos días en Nueva York. Choqué con Pacheco. Que es dominero. Con Manaco. Que es de Gualén. Con Chicho la Maitreza. Y ahí yo cogí mi lucha, mi lucha, mi lucha. En una. Una pregunta. Babo. Su llegada allá. Esa fue su primera cárcel que usted hizo. ¿Cómo usted llegó allá? Cuando llegué a la Vitoria. La primera vez me mandaron para la Balbina. Cuando me mandaron a la Balbina. Me recuerdo yo que la Vitoria no se podía entrar con pantalón largo. Entré con un pantalón corto. Pero me llevé mi pantalón largo envuelto en una funda. Cuando llegué con mi pantalón envuelto en una funda. Me tiré a un colmadito. Empeñé mi pantalón. Porque la primera vez. Dos pan con mantequilla. Y una jugolita. Cuando saqué el pantalón que lo levanté. Me lo jalé de trima. Nunca lo volví a ver. El tipo sabía lo malocorito que había. Y vio en la conciencia de que yo era un tigre. Y cuando me vio bien. Me dijo. No Moreno. Esperate. Yo te voy a dar lo mío. Yo te voy a dar los dos panes. Y no me debe. Puedes mirar los dos panes. Está todo. Pero después al tiempo. Yo vi al tipo. Con el pantalón. Como era un comandante. Le dicen gambao. Con el pantalón puesto. Y al tiempo. Ya cuando iba. Ya para volar. Vía en la banda. Ya como yo llevaba ya los dos meses. Lo vi. Con el pantalón. Ya yo estaba desarrollado. Ya yo tenía mis cienigueros. Usted no estaba. Cuando usted entró. ¿No le tocó ranear en eso? No. No me tocó ranear. Cuando eso existía. Era las goletas. Lo primero que mi familia me llevaba. 1500 pesos. Pero yo compré una goleta. Compré una goleta de cuatro mozalcos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro mozalcos. Tenía una estufita de eso. De barro. Amarilla. De la mamén. Y ahí yo hacía mi cocina. Vivía frente a frente a la celda cinco yo. En la celda se vivía. Entonces el tipo. Que me arrebató el pantalón de atrás. Como a los dos meses. Al tiempo. Porque a mí me arrebataron el pantalón. Fue en la Malvina. Que es otro territorio. Entonces al tiempo. Yo vivía en la celda se. Donde compré la goleta. Yo vi al tipo que me pasó con el pantalón. Que yo sabía que ese era el único que podía ver en ese sector. Que era un lepezú. Color chocolate. Cuando yo lo vi. Le dije yo. Mi padre. Acáme el favor. ¿Quién te dio ese pantalón? Me dice. ¿Cómo que quién me dio ese pantalón? Porque ese era lo que uno de los llaveros podía andar en pantalón largo. Nosotros lo quedaba. Pues tendríamos que andar en el mismo modo obligado. Me dice. ¿Cómo que me dio ese pantalón? Allá se usaba la cuchara molá. Todo el tiempo. Incluso el tipo acá me partió a mí. Y yo lo llegué a puñalear. Le dije yo. Yo quiero por favor que tú me digas. ¿Quién te dio ese pantalón? Me dice. ¿Cómo que quién me dio ese pantalón? Yo le dije. ¿Quién te dio ese pantalón? Mi pana. Porque ese pantalón hasta ahora yo creo que además lo traje yo. Y hace dos meses cuando vine aquí por primera vez. Y fue en la Malvina que me lo arrebatan. Yo empeñándoselo a un tipo por dos pan con mantequilla. Me dicen. Tú estás loco. Hay un solo burro en la sábana. Yo le dije ese es mi pantalón. Mi pana. Búscamelo mío. Quítatelo y tráemelo. Que yo no soy palomo. Yo vengo de callejonea. Yo vengo de delincuencia en la calle. Y me dice. ¿Y quién eres tú? Tú corre a nada. Entonces decirme tú corre a nada. Yo me. Yo me deje para irme a trompar. Y cuando le ir a trompar. Él se embaló. Para la celda. Que incluso se embaló para la celda 5. Fue donde un tipo que tenía un colmado. Que le hice en el gupi. Agarró un caldero y me partió. Cuando me partió yo con la cuchara. Tuve que apuñalearlo. Cuando lo apuñale. Entonces a mí me llevan para la plancha. Cuando eso. Había un llavero que le dicen 5.5. Hay unos 5.5. Que le dicen 5.5. Aquí en Vietnam. Pero allá había un llavero. Cuando me llevan para la plancha. Allá va Alberto el Maricón. A decirme que qué fue lo que pasó. Porque Alberto el Maricón. Yo no venimos. Incluso Alberto el Maricón. Sigue bajando a la ciénaga. Ahora hay cristiano. Es patrón. Lo ves que no está hablando mentira. Alberto el Maricón viene y visita. A uno que le dicen. En Pablito Coluna. Que de aquí. Cuando Alberto el Maricón vaya. Me dice. Qué fue lo que pasó. En ese tiempo estaba Luis Quita Tenis. En la victoria. Cuando va Alberto el Maricón. Qué fue lo que pasó. Que yo supe. Que tú tuviste un percance. Porque tú no te metes con nadie. Y yo no. Oye. Qué fue lo que pasó Alberto. Que cuando yo vine por primera vez. Yo traje un pantalón. Le pesú. Con los chocolates. Cuando lo fui a cambiar. Por dos pan con mantequilla. En un colmado. A un tipo que le dicen. Junior. Me lo arrebatan. Y yo se lo vi puesto. Me dice Alberto. Pero aquí hay que sacarte de ahí. Porque en verdad. Tú tienes razón. Porque aquí hay muchos ladrones. No se puede. Alberto el Maricón. Me hizo la trance. Y me sacan de ahí. Después que me sacan de ahí. Al tiempo. Al tiempo. Volve por tres meses. Entonces choqué con uno que le dicen. Juan Tomás. Juan Tomás. Que era el supervisor del mercadito. Juan Tomás. Me pone a hacer una tranza a mí. ¿Cuál tranza? Me pone a hacer Juan Tomás. Me pone a hacer una tranza con un cuero. Que visitaba yo aquí. Que le decían chiquita. Me dice. Ella iba a visitar con su coche. Tú sabes que desde los barrios. Van con su coche a coger. A coger. Y me dice. Si me consiguió ese cuero. Que le dicen chiquita. Tiene 20 pesos. Te estoy hablando. Cuando existían los pesos de papel. Yo le digo. Yo te voy a hacer la tranza entonces. Cuando le hice la tranza. Con chiquita. Chiquita se acostó con él. Cuando chiquita se acostó con él. Se acabó visitas. Se fue ella. Cuando me le tiro a ella. Me dice. Que es lo que me puede dar problemas. Yo. Pero Juan Tomás. ¿Cómo tú me vas a dar problemas a mí? Donde yo te hice la tranza. Dame lo mío papá. Me dice. ¿Qué? Yo te voy a dar a ti. Juan Tomás. Tiene que darme lo mío. Yo todo el tiempo vivía con mi cuchara molada. Porque cuando se la vi. Se la controlaban los tígeres. Me dice. ¿Y cómo así? Yo le decía. Cuando viene Juan Tomás. Me dice. Yo no te voy a dar nada. Me empujó. Yo tuve que jale. Apuñaleé a Juan Tomás. De ahí me agarran. Me llevan a la plancha otra vez. Cuando me llevan a la plancha otra vez. Me estaban haciendo la filmación para el traslado. El traslado que había era para la vega. De ahí. Con una sonda. Le dije. Con una cuchara molada. Me mandan para la vega. En la vega cuando choqué nuevo allá. Choqué con un tíger que le dicen el alemán. Y con uno que le dicen carepiña. Y con uno que le dicen perfecto. Me dicen. Dime capitaleño. A ti te traían aquí. Porque tú eres necio. Dice. En la victoria. Tienes que estar adineado. Adineado. En la línea. Yo le dije. ¿Cuál línea yo voy a estar? Ya yo estoy desacatado. ¿Qué usted me está hablando de línea a mí usted? Dice. Oye. Lo que tiene que estar en la línea. Ya yo vengo de perder todo. Deje todo lo mío. No me dien tiempo a recoger. Ni nadie. Ahí de la plancha. Fue traslado. Caí. Yo apuñaleé a Juan Tomás. Como las cinco de la tarde. Como las cuatro de la tarde. Que era que se terminaba la visita. No. Mentira. Como las cinco de la tarde. La visita se terminaba a las cuatro. A las cinco de la tarde. Entonces. Me metí en para la plancha. Fue. Domingo la visita. Entonces. Miércoles. Me trajeron para la vega. Oye. Lo pronto que fue ese vuelo mío. Entonces ahí llamé a mi mamá. Me mandan para allá. Para la vega. Ya cuando caí. Yo quedé con carepina. Con carepiña. Con perfecto. Y el alemán. Cuando caí me dicen. Dime tú capitán. Te trajan para acá. Porque tú eres lo último. Yo nunca he sido lo último. Yo lo que tú eres desacatado ya. Voy a estar lo que quiere el otro. Y yo no. Aquí tú tienes que andar raya. Perfecto. Es bugarro. Es bugarro. Es vegano. Que si él me está oyendo. Tiene que saber. Que es un bugarrón. Y es un palomo. Que por eso se la hice allá. Tiene que verlo. Lo digo yo. Vábole de la ciénaga. Que ahí bregaba con varios palomos. Con varios palomos. Y bregaba. Se la hacía. Lo cogía. Y después hablaba de ellos. Conmigo no pudo. Perfecto. Me invitó a mí. A dormir. En la celda de él. En la celda 2. En la vega fue eso. Lo digo yo. Juan Lapila. Para que tú estés claro. Que tú estés claro. Que yo soy cieneguero. Igual que tú. Que yo no hablo mentiras. Lo estoy diciendo para que me holgan. De corazón. Lo estoy diciendo para que me holgan. Yo soy el bugumentado de la ciénaga. Todos los tíos que estoy mentando. Saben que yo lo aplico cuando hay que aplicarla. Empecé haciendo descuido. Después me desacaté tanto. Que no me aguantaban. Tú estás claro Juan. Entonces. Me invita. A dormir. En la celda de él. Cuando me invita a dormir en la celda de él. Me dice que. Que vaya para la goleta de él. Yo pienso que el hombre. Un hombre completo. Que el hombre. Un hombre normal. Que un tigre normal. Y me está dando auxilio. Porque un tigre. Pero el hombre estaba haciendo cocote conmigo. Te estoy hablando. Van allá. De 30 años atrás. Estaba yo jovencito. Yo tengo 49 años. De edad. Que no es lo mismo. Ya los sueños van cayendo. Por eso guardé la limpia bota. Porque se me acabó el líquido. Pero todavía se hay que aplicarla. La aplico también. Porque no soy pariguayo. Me mete para la celda de él. A dormir. Y cuando me mete para la celda de él a dormir. Me dice. Me dice de a mí. Papá. Quítese lo bonito. Que hace calor. Banda de niños. Que están empezando a resignarse. Ya yo le llegué a todo. Porque yo vengo de recorrer la victoria. Yo no vengo de traslado. Lo primero que yo le dije a él. Yo vengo de traslado. Yo no soy preso nuevo. Para que tú estés claro. Me dice. ¿Y qué tú me quieres decir a mí? Yo le digo. Te estoy poniendo claro a ti. Que yo vengo de traslado. Yo no soy preso nuevo. Me dice. ¿Y qué? Tú te en mi goleta. Y yo le digo. Porque yo tengo goleta. Tú tienes que hacer lo que tú quieras conmigo. Y me dice a mí. ¿Y qué es lo que es entonces? Me dice. Oye lo que te voy a decir. Te voy a mantener. Vas a dormir aquí. Volteate. Yo que me volteé para donde. Al símbolo me dijo que me volteé. Al símbolo me dio una trompa. Le partí un ojo. Cuando le partí el ojo a él mismo. Que lo que. Que lo estaba atrangulando. El representante que le dice a un pollito. Llegó a él mismo. Bueno. Y cuando llegó a él mismo. Y yo. ¿Cuál judero? Él me tiró con la estufita. La partió en el suelo. Y dice. Este tipo que estaba abusando de mí. Yo le digo. No pollo. Mentira. Es que él. Me está confundiendo con su paloma. O sea que él quiere confundirme. Dice pollito. Pero mira. Tú le partiste un ojo. Mira la sangre. La está botando. Yo le digo. Oye pollito. Lo que te voy a decir la verdad. Puede ser que tú seas vegano. Igual que él. Pero tú sabes que ahí camina más. Dice pollito. Coño. Perfecto. Es que todo el mundo no es igual. Y tú no ves ese moreno. Que se le ve de lejos que un tigre. ¿Cómo tú le vienes con eso? Yo le dije. Yo le expliqué el sistema bien a él. Que yo no vine preso nuevo. Que yo todavía tralado. Tato. Tato. Lo limpian la sangre perfecto. Y ahí me mandan para otra celda. Me mandan para la celda 5. No mentira. Para la celda 4. En la celda 4 no había colmado. Yo tenía que ir a la celda 2. A comprar. Que era el único colmadito que había en la vega. En la vega está preparado más para coger 500 presos. Chiquito. Habían como 700. Como a los dos días. Yo me voy para la celda. Para la celda 2. A comprar. Cuando me estoy a comprar. Allá está perfecto esperándome con un palo de coba. Cuando perfecto me esté esperando con un palo de coba. Me tiró. Cuando me tiró me hizo eso. Ok. Sí, sí. Ahí lo tienes. Me hizo eso. Cuando me hizo eso. Yo tengo mi cuchara. Obviamente. Obviamente. Tuve que apuñarle a perfectamente. Lo mandé a operar también. Cuando lo mandé a operar. Me sacan para el tardía. Cuando me sacan para el tardía. Perfecto se lo llevan. Uy. Allá para acá. Lo operan. Estaba sonando. Y creo que se podía morir. Agarrar y me dijeron. ¿Qué vamos a hacer con este tipo? Dime. Coño. Pero tú vienes a la victoria de creado. Y también aquí. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a preparar? Me mandan para Cotuí. Oye. Esto es la cárcel que yo anduve. ¿Qué tiempo hizo ahí en la vega? En la vega hice cinco meses. Cinco meses. Ese fue el único problema suyo. Ahí en la vega. Sí. El único problema que tuve con Perfecto. Cuando me mandan para Cotuí. Yo quedé con un tipo que le hice al negrito. Cuando yo quedé con un tipo que le hice al negrito. Me dice. Dime. Capitaleño. Rabioso. Tú te comes la gente con sopita. Pero yo no me como a nadie con sopita. Me dicen. Tú sabes que donde quiera hay un palomo. Me dicen. Coño. Pero tú has venido de mucho otro lado. Muchacho. Porque ya tú. Tú reco aquí está leído. Yo le digo. Yo no tengo mi reco leído. Yo lo que daño. Yo camino. Es que caminame como es. El negrito ese. Tenía una paletera. Al tener la paletera. Mi familia me visitaba a La Vega. Pero se sintió bien. Porque no supían para anderme a Tralán. Porque se le puso difícil saber en La Vega. Para anderme a Tralán. Y el negrito ese. Fíjame un par de Nacional ahí. Y dame una curita. La curita era el café. Ajá. Pa. Cuando me da la curita del café. Pa. Me fui a otra Nacional. En ese tiempo. Adivina cuánto valió un Nacional en ese tiempo. Si te digo que tú no lo vas a creer. Tú vas a decir que es mentira mío. Dime el cálculo. Medio peso. Hablo que tú comes que adivina. Ay, 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 ay. Cuando me fui a Tralán Nacional. Me dice a mí. Tú sabes que no pases. La visita era los miércoles. Hasta yo. Llegué el miércoles. Va a ir con una macota. Y dos coritas malos. Con palo dime. Capital. Porque yo a mi nombre era la capital. Yo era capitaleña. Yo le hice a todo el mundo. Yo era capitaleño. Me dice, dame lo mío. Yo le dije, no hay nada. Me dice, ¿cómo que no hay nada, papá? ¿Y tu familia? Yo le dije, mi familia no ha venido, mi pana. Tú tienes que aguantarte. Me dice, oye, lo que ya está pasando. Yo con lo mío no cojo esa. Tienes que darme lo mío el domingo que viene. Que diga, el domingo que viene no. El domingo ahora me lo tienen que dar. Yo le dije, ¿pero cuál domingo? Este domingo obligatoriamente. Yo dije, mi familia no me viene. Me dice, tienes que dámelo. Como quieres, darte cualquier rejuego. Yo le dije, vamos a ver. Llegó el domingo. Mi familia no ha de llegar. Se terminó la visita. Va Negrito y me dice a mi, dime, capitán. Lo mío, yo le dije, yo no tengo nada. Me dice, oye lo que es. Te voy a dar media hora para que lo mismo aparezca. Si no, te voy a venir a buscar palos. Yo le dije, tú no vas a buscar palos. A mí no. Tú te equivocaste conmigo en esta vuelta. Dice, ¿cómo que yo me equivoqué? Te equivocaste, papá. Pues yo no te puedo dar. Tú te tienes que aguantar que mi familia venga. Dice, pero el caso fue que tú me dijiste que tu familia venía el miércoles. Tu familia no venía el miércoles. Y te chanceé hasta el domingo. Yo le digo, ¿cómo que tú me chanceaste hasta el domingo? ¿Y quién eres tú para chancearme a mí hasta el domingo? Pues yo soy un muchacho. Me dice, ¿cómo yo? Y me manoteó. Cuando me manoteó, me le fui encima. Cuando me le fui encima, uno de los locos ahorita me dio un palo. Me recuerdo yo. Cuando me dio el palo, yo le boté, tenía la cuchara. Le tiré. Cuando le tiré, lo corté ahí. Cuando lo corté ahí, uno de los locos ahorita andaba con un machete. Y me macheteó ahí. Tiene, tiene, sí, se ve ahí. ¿Lo veis? Sí. Eso fue en Cotuí. Miren, para que lo vean los cienegueros, que ustedes saben que es verdad. Y muchos tiguerones de Cotuí. Y muchos tiguerones que saben que yo no hablo mentiras. Ni me invento la banda porque le sé que la mento. Ustedes saben que yo la aplico. En todos lados. Juan Lapila. Pistimencina. Alberto Maricón. Manaco. Que está vivo. Pacheco está muerto. Chucho la maestresa. Si está vivo, sabe que yo la aplico. Ustedes saben. Engel. Que está en España. Y ese no puedo decir porque lo mataron en Nueva York. Pero saben que yo la aplico. Saben que yo la aplico. Anderquiera que estén, ustedes saben. Yo voy a volver a la cienega. Que no estoy hablando pendejana. Y pues bote bajo la boca. Que yo la aplico. Ustedes están claros. Que yo anduve en mucha cárcel. Cogiendo mi rebote y la aplicaba. ¿Sí o no? Ustedes están claros. Entonces, ese tipo me dio el machetazo ahí. Me llevan. Al dame el machetazo, se me recorrió el nervio. Y tuvieron que operarme para sacarme el nervio. ¿Lo ves? Ajá. Ahí tiene como un sumio ahí. Sí. Ese fue un machetazo. Pa. Me fui en sangre. Eso fue en Cotuí. Eso fue en Cotuí. Negrito, ¿sabe? Que se la apliqué. Lo demostré. Que ahí mismo tuvo que buscarme la pa. Cuando me cocien ahí. Eso fue el domingo. Fue domingo eso. Allá en Cotuí. De visita. Negrito. Y sabe que yo se la apliqué también después que vine de allá. Después que lo corté, también se la apliqué. Pa. Me cocien, me mandan para Cotuí otra vez. Cuando me mandan para Cotuí otra vez. Pa' mí. Pa' mi fortaleza que yo pertenezco. Cuando me mandan pa' mi fortaleza que yo pertenezco. Me fui curando. Me fui curando. Duré. Pa' ponerme en banda normal. Un poquito. Pa' poder moverme un chinduré como 15 días. Dándome mantenimiento. Un día voy a la cocina. Veo a Negrito que está roncando. Cuando veía a Negrito que está roncando. Que está paliando el chau. Negrito era uno que sabía allá. De lo que se podía meter a la cocina. Dándole el chau como con remo. Y yo, mira mierda. Mira el hombre mío aquí donde está. Pero por este hombre fue que a mí me machetean. Se la voy a aplicar. Pa' que vea que no hay nadie. Se la voy a aplicar bien heavy. Lo voy a dejar. Había un pana mío. Si está vivo que sabe que yo no estoy hablando mentira. Dice Manuel La Liza. Que tiene un cuchillo de esos de mesa. De lo que se usaban en aquellos tiempos. Que traen una trompetita dibujada. Universal. Dijo Manuel La Liza. Pásame el cuchillo que tú tienes. Me dice Manuel La Liza. Pa' que babo. Le dice pásame el cuchillo. Dice coño babo. Pero tú estás en la calle. Se tranquiliza. Te mi pana. Yo creo que no me puedo tranquilizar. Porque el que me. Por el que me viene a mí. Que me quiso poner regla a mí. Donde yo vengo trasladado de dos cárceles. Mi familia cogiendo lucha. Cogiendo la toa. Está allí roncando. Entonces pásame la barna. No. Que babo. Yo no puedo. Yo pásame la barna. Por favor. Pásame la barna. Porque yo estoy cogiendo lucha aquí por ahí. Me entregó el cuchillo. Cuando me tiré allá. Ayer los hallé. Después que ya ver a Menina en la barna. Están fueron destinos. Porque no te va a decir que los hallé fregando. Porque no era Guaremater. Era un tigre. La fregadera para Guaremater. La de Guaremater. Cuando yo dime negrito. ¿Qué es lo que es? Me dice oh. Y ya tú estás aliviado. Yo le digo no. Y que estás aliviado eres tú ahora. Cuando dale le digo apuñala. Cuando le digo apuñala a negrito. Que le saquemos. Cuando le saquemos dos. Se embaló para la cocina. Se llenó todo eso de sangre. Se armó el juidero. Se alió el talcarepiña. Tú sabes. Salen un par de gente. De ahí me agarran preso. Me mandan para alcaldía. Cuando me mandan para alcaldía. En la alcaldía. Me investigan. ¿Quién fue que me pasó ese cuchillo? Vete a ver ahora. Me aparean con un chucho de esos de codetel doble. Me la pusié. Me dicen. ¿Quién fue que te pasó ese cuchillo? Le dieron ese cuchillo. Yo lo entré yo. Yo lo traje de traslado. Pero entre tanto tiempo. Que ese cuchillo. Yo no sé por qué. Tú cortaste. A negrito una mano. Y se supo que fue con una cuchara. Y ahora que tuviste problemas. Fue con un cuchillo. Ese hombre se está muriendo. Intensivo. ¿Quién te pasó ese cuchillo? Yo le dije. Ese cuchillo yo lo traje. Pero ¿quién te pasó ese cuchillo? Ese cuchillo yo lo traje. ¿Quién te pasó ese cuchillo? Yo lo traje. Entonces te hay que darte un traslado. Entonces de ahí. Después que el negrito estaba muriendo. Y sin los contactos. Ya me tuve que trasladar otra vez. A los cuatro días. La banda. Ya el tiempo. Tiempo. Ya. A los par de días. Como a los siete días. Para no divulgar mente. Me mandan para la Victoria otra vez. En la Victoria. Tuve ayer la Victoria. Cuando tuve en la Victoria otra vez. Ya yo por todo. Por todo. Por todo. Por todo. Ya yo voy preso. Por once meses. Y preso por todo. Cuando me mandan para la Victoria. Ayer en la Victoria. Me dicen. Dime muchacho. ¿Volviste otra vez? Yo le digo. Sí. Volví otra vez. Bien. Y ahora. Yo le digo. Aquí normal. Cuando me mandan. Ahí. Como el meme. Llegó la libertad. Me mandan para la calle. Cuando me mandan para la calle. Vino un pana mío. Que le dicen. Pipón. Me dijo. Uy que lo que es muchacho. Tú como que está medio. Apagado. Tú estás cobaldado. Ya, 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 ya. Ya yo tenía 10 días en la calle. Le digo como a cobaldado. Dicen. Una vueltecita. Vamos a hacer un trasladito. Mira, mira. Che, que está 90. Para que tú veas como que suena. Ué, 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 ué. Le digo. Oye, que lo que con esa 90. Dice que esa 90 está toa. Yo se lo puedo quitar a la gente. Está de encima del motor. Se lo quita. Me dijo. Pues vámonoslo entonces. Dime una vuelta. Me tiré por un sitio que le dicen en Sánchez Quique. Ya la doctor de Filló. Que mucho la oye inventar. Para la arrebató una cartera a una mujer. Cuando arrebató la cartera a una mujer. Se me un tiroteo. Pam, 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 pam. Tirante. Tirante. Tirante tiró para arriba. Todo salió bien. Tato. Le digamos a ver. En esa cartera vinían. Como 800 y pico de pesos. Un B60i. Un reloj. Un reloj supuestamente. Que todo el tiempo valió acuerdo. Pero nosotros daban barato. Invita. El invita con la pulsa de piel. Me recuerdo yo que lo vendí. En ese tiempo lo vendí yo. En 1400 donde Melvin. Para estar todo repartimos. Al otro día me dice. Vamos a dar un crucecito. Yo le dije. Vamos a dar un crucecito. Me dice. Coño. Que tú crees que damos un crucecito. Por ahí por los ríos. Me tiré por los ríos. Me dice. Mira esa mujer. Está en ese colmado. Papá. Cuando le tiré a la mujer. Fue la coincidencia. Que la mujer me agarró la mano. Cuando me agarró la mano. Me apió de encima el motor. Le di de encima el motor. Pero ella me dejó para abajo. Y ahí se fue. Y yo me quedé abajo. Se reunió en la multitud. Me hicieron eso. Me cayó la multitud. Encima. Cuando me cayó la multitud. Me apalean bien apaleado. Me llevan al destacamento. Le di el tiro aquí. Le di el tiro a. En ese. En ese no. Aquí me di un tiro. Ok. Pa. Esta fue la multitud. La multitud. Me apalean. Me di ahí. Un par de muchachos. Me llevan al destacamento lleno de sangre. Yo muerto ya. Vamos a matarlo. El capitán dice. Porque lo trae en vivo. Ese ladrón viejo. Como estaba bien. Ya golpeado. 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 Mi familia fue en la noche. Me llevan cena. Me llevan cena a mi familia. Cuando me vi en gritar. Yo le dije. Mi mamá que se quieta. Y el gato. Entonces tú bien que. Que pones en acuerdo con mi familia. Negociar con mi familia. Porque ya yo estaba. Venga paliado. Que si me iba a morir. Que me muriera en mi casa. Cuando hago así. Al otro ya las 10 de la mañana. Mi familia negoció. Y me soltamos. Tato. Después de eso. Como. A los 12 días. Con el mismo tiempo. Me dice a mí. Que es lo que vamos a dar vueltas. Le digo. Coño loco. Pero. Tú no fuiste ni. Ni a donde mi familia. Papá. ¿Por qué tú eres así papá? Tú tienes que ser bacano. ¿Y por qué tú caminas así? Me dice. ¿Y qué tú quieres decir yo? Tú tienes que caminar más bacano. Y sí. ¿Cómo así? Yo le digo. Oye lo que no me habla a mí de robo. Que tú lo que eres un palomo. Él se quiso llenar de odio. Entonces yo busqué un pana mío. Que le dice a Broca. Y fui y le quité el motor. Cuando le quité el motor. Él quiso venirme con vagabondía. Broca le dio dos tiros. Es una pierna. El motor lo vendimos. Me recuerdo yo. No di en 3.500. Pero ese motor. La mamá que le dice en la gaga. Le llegó. Fue a mi casa. Yo le digo. No venga la querella aquí. Entonces un pana mío que le dicen guillibay. Que también sabía el menos que era amigo del que. Quiso hablar conmigo. Le dame banda amigo. Con ese palomo. Que ese palomo yo no le voy a dar motor. Porque él se miró. Él tenía aquellas que sean de mi familia. Al tiempo al tiempo. Salí con un tipo que le dicen galá. Una pregunta. ¿Y qué pasó? La familia no la aconsejaba en ese tiempo. Mi familia me aconsejaba. Pero yo siempre me salía del plato. Siempre me salía del plato. Mi familia siempre vivían encima. Incluso yo hice una cárcel en Najayo. Que mi familia me dio banda. Duró un año en Najayo. Sigamos por donde iba. Entonces. Después de eso salí con uno que le dicen galá. Me tiré a una banca de pelota. Villa Consuelo. Cuando me tiré a la banca de pelota. Villa Consuelo. Agarré la banquera. Me le sustraje la cartera. Me le sustraje el celular. El billete que hubiera vendido. Como dos mil y pico de pesos en ese tiempo. Que ellos saben. Todos los ladrones saben que yo la tenía. Que yo fui un arrebatador de los más fuertes. Me retiré por estar tranquilo. Ustedes lo saben. Que no he vuelto. Mírenme a mí. Que tan claro todito. Babo de la ciénega. Babo de la ciénega. Entonces hice así. Me tiré a una banca de pelota con galá. Me sustraje la cartera. Me sustraje el celular. Me sustraje lo que ella vendió. Cuando me sustraje eso. En el meneo salimos calientes. Cuando salimos calientes. Cuando veníamos para acá. Cruzando la Yolanda. Algumán vino una patana y nos dio. Cuando la patana me dio. Me desbarató esta pierna. Que cuando cae el darío. Los doctores dijeron. De 30 gente. Que la daron para estar. El único que ha llegado vivo ha sido tú. Babo. Usted dice que salieron calientes. Cuando usted se refiere. A que salieron calientes. ¿Qué significa? Cuando salimos calientes. Fue que salimos calientes. Que el instante que hicimos. El atentado. La banquera boció. Y al bocear. Afuera venía una patrulla. No vio. Y la patrulla ha sido llamada. Por los otros sectores. Van una gente caliente ahí. Eso es caliente. Cuando venían. Nos venían dando seguimiento. Y al cruzar a Yolanda. Algumán. Al no podernos parar. Porque venimos calientes. Cuando yo no cruzo. Venía una patana. Sin la. Venía el cabezote. No venía la baña de atrás. Porque si viene la baña de atrás. Se sostiene. Al venir el cabezote. Liviano. Porque soy liviano. No dio. Y cuando lo dio. No zumbó. Cuando lo zumbó. El compañero mío cayó. Pataliendo para un lado. Yo caí para un lado. Se me partió esta pierna. Me puso un tornillo ahí. Que se ve. Que yo camino hasta acojo. Que es más fina que la otra. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí. Entonces ahí. Cuando lo agarran. El compañero mío. Se mató. Cayó pataleando. Galá se mató. En ese momento. A mí me llevan para el darillo. Cuando yo quiero saber. Que qué fue lo que pasó. Me vine dando cuenta de mí. Al otro día. Me di en mierda. Muchacho. Pero a Galá lo van a llevar a enterrar ahorita. Mi madre. Mi madre. Y yo. ¿Cómo que Galá? ¿Y qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Y dicen. Sí. A Galá lo van a enterrar ahorita. Yo. ¿Cómo que a Galá lo van a enterrar ahorita? ¿Pero cómo así? Me dicen. Ahora lo van a enterrar ahorita. Vamos. Galá se mató. En el menor que estuvo contigo. Pero todavía. Mi familia. Pues yo estoy preso. No que yo estoy suelto. Yo estoy emposado. Me dicen. Se mató Galá abajo. Matadito. No hubo. Nada más. Tú te pudiste salvar. Pero yo le dije. Pero ¿cómo así? No me digas esto que Galá se mató. Sí. Galá se mató. Mató. Y ahí. Cuando me operan. Tuve un tiempecito. Me guindan con. Me guindan con una pesa el pie. Como a los once días. Me operan. A los once días. Cuando me operan. Después que me operan a los once días. Como a los nueve días. Me mandan para el palacio. Me mandan para homicidio. ¿Vacía golpeado? Sí. Porque yo estaba. ¿Con clavos? No. Con plaquita. Ajá. Ok. Me mandan para el palacio. Cuando me mandan para el palacio. Apareció la banquera. La querellante. Cuando apareció la banquera. La querellante. Dijo. Sí. Ese mismo fue. El que fue. Me sustrajo la cartera. Y toda la cartera había. En ese tiempo. La cartera tenía. Como 60 pesos. Pero lo que yo le sustraje. Ajá. En la cartera había 60 pesos. En la cartera de ella. Y ese lugar. Y en efectivo. Habían como 2.200 pesos. Lo que ella hubiera hecho en la banca. Entonces todo eso me lo pusieron ahí. Pediente. Me sometían. Y me mandan para Najayo. ¿Para Najayo? No. Para el nuevo. No la primera. Ah sí. Que fue la primera que fue a Najayo. Sí. O sea. Para la cárcel de nuevo. Quise decir. Sí. Me mandan para Najayo. Entonces ahí cuando me mandan para Najayo. Najayo hizo un año. Cogiendo lucha. Allá choqué con un tipo que le dicen El Gago. Choqué a uno que le dicen Winson. Uno que le dicen Tomás de Agualén. Ahí fue que yo conocí los Relo de Oro. Choqué a uno que le dicen La Chiva. Cuando llego allá. Uno que le decían. Diablo me olvidó. Que los alcarrizo. Elía. Elía. Está claro la familia de él. Elía. Que lo matan. Que vivían los alcarrizo. Que de que salió lo matan. Porque era un corita malo. Elía. Lo estoy diciendo yo. Vago atento a mí. Yo estoy diciendo en pantalla gigante. Para que me vean. No que lo estoy diciendo de miedo. Yo estoy todo el tiempo aquí en La Ciénaga. Tranquilo. El que quiera que venga o no venga. Yo le estoy diciendo atento a mí. Lo que estoy diciendo. Como yo lo apliqué. No que lo estoy diciendo esto. Que quiero ganar rango. Ni brillar con nadie. Que yo lo apliqué todo el tiempo en la cárcel. Todo el mundo sabe. Tuve tres traslados en la cárcel. Y fue atento a mí. Los veganos saben que yo la tuve. La gente de Cotuí. Saben que la tuve. La gente de La Victoria. Sabe que yo la tuve. Y todavía la tengo. Con 49 años de edad. Voy para 50. Ahora el día 15. Del mes que viene. La tengo atento a mí. Entonces. Cuando me mandan para Najayo. Ya choqué con el hija. Con su gente. Me meto al baño un día. Cuando me meto al baño. Tú sabes. Que me va a bañar. Me dice un palomito. Que le decían. Escrito fue. Me dice. Coge jabón. Menor. Yo le digo. Que coge jabón mi pana. Me dice. Si mierda. Que nalga tú tienes. Yo como tú me estás hablando. Que nalga yo tengo. Y eso así mi pana. Me dice. Tú quieres privar como un rabioso. Yo le digo. Yo nunca quiero privar rabioso. Pero cuando yo fui a Najayo. Yo venía de hacer tres traslados. Yo le digo mi pana. Pero yo no soy preso nuevo. Yo vengo de hacer cárcel. O tú no has visto Paquito. Cuando se usaban los Paquito. O tú no has leído Paquito. Me dice. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Yo le digo. Que yo no. Yo no ando en esa vuelta. Que coja. Coge jabón. Es jabón. No tienes que coger. Tú me dices. Pero un palomo. Este. Pero yo palomo. Tú vas a ver a que te vas a demostrar. Yo no soy palomo. Pa. Y lo reempuje. Cuando reempuje. Lo empaquetamos. Con el menor. Con el menor. Con el menor. El revalu se dio con el inodoro. Se partió. Preso nuevo ya. Y ya está sonando. Me metí en pa' el 15. No es la plancha que le dicen en Najayo. Yo al 15 que le dicen. Cuando eso había un coronel. Que le decían. Un coronel. Un coronel que era buena gente. Perdido el nombre. Espérate. Un coronel ahí. Que era buena gente. Que todo el mundo va. Me meten pa' el 15. Cuando me meten pa' el 15. Duró cuatro días en el 15. Mi mamá va. Paga esa fiancita. Porque te paga una fiancita. Como pagar aquí en la calle. En el sitio que te suelta. Cuando me llevan allá. La mamá mía viene. Y da un par de pesos. Como doscientos pesos. En aquel tiempo. Ya estaban entrando las papeletas altas. Ya estaban entrando las papeletas altas. Porque las papeletas altas entran. Fue. Que estoy hablando de un tiempo. Que las papeletas doscientos entran. No hace mucho tiempo que entran las papeletas doscientos. Las papeletas doscientos tienen días. Las papeletas dos mil tienen días también. Las papeletas de quinientos. Me recuerdo yo que una de las primeras papeletas. Las que empezaron a salir a una papeletas grande. Blanca de quinientos. Y las caducan de una vez. Porque parecían bolivas. Así. Después las caducan. Después sacan. Las papeletas de quinientos. Que traían el faro colón. ¿Tú te recuerdas la papeletas de quinientos que traían el faro colón? No. ¿Tú no te recuerdas? ¿Por qué no? Que traían el faro colón. ¡Ja! Entonces. Cuando ahí mismo. Pa. Fue la vieja mía. Dio un par de pesos. Me mandaban. Me sacan del quince. ¿Qué le dicen en Najayo? El quince. En la victoria le dicen la plancha. Al hacer de castigo. En la victoria le dicen la plancha. Y en Najayo. El quince. El quince. Cuando me sacan allá. Me dice el tipo ese. El carterito. Fue. Mierda abajo. Mierda abajo. Pero tú estás todo. Tú estás frío. Me dice frío. No. Él está partido. Él me está velando. Me está como dando. Como chance. A que yo ronque. Pa. Meterme mano. Cuando él me está dando chance. A que. A que yo ronque pa. Meterme mano. Ya me lo hubieran dicho. Me dice. No te lleves de Cristo. Fue. Que te está dando. Bren. Pa. Meterme mano. Allá. Yo estaba con un amiguito mío. De la cínica. Le dicen Junior. Que era hijo de uno que le dicen. De una mujer que le dicen Francisco. Junior lo mató la policía. Que era hermano de uno que le dicen Francisco también. Lo matan en los cocos. Yo. Vea lo que corre a Cristo. Que piensa que sabe. Cristo. Me está dando toda la vuelta. Toda la vuelta. Yo veo que un día. En el patio. Está haciendo una harina. Y la está soplando. Oigan mi gente. Como son los traicioneros. En la cáncer. Para los que no saben de cáncer. Él está soplando la harina. Con un cartoncito. Y me dice a mí. Tú no quieres un chin. Pero estás partido de mí. Él me está ubicando. Para tirarme la harina encima. Con sal. Yo le estoy llegando. Le estoy llegando al menos. Porque vengo de recorrerme en la calle. Y yo. Mierda. Este tipo como que está raro. Me dice Junior. No le ronca a Cristo. Que te está. Te está dejando que está manse. Para tirarte la harina. Y está soplándola con un cartoncito. En una yo. Me olvidé que Cristo fue existía. Cuando en una. Me olvidé que Cristo fue existía. Yo estoy en la puerta de un colmadito. De un tipo que le dicen. El gago. Estoy parado que Peña. El teniente. De la calle 9. Lo iba a visitar ellos. Que. Que. Que Peña sabe que es verdad. Que no es. Que no es la acuencia que yo estoy hablando. Que es la verdad. Que Peña lo visitaba. El gago allá en Ajayo. Peña amigo mío personal. Y el gago también. El gago me fiaba. Allí en su colmado. El gago. El gago vive en Villa Duarte. Y sabe que soy yo babo. Que se lo está diciendo. Cuando el tipo. Ve que yo estoy en la puerta. Del colmado del gago. El tipo ve que ya yo estoy roncando. Cuando yo estoy roncando. Agarra con el mismo cartoncito que está. Que está soplando. Rompe el cartón en dos. Y agarra el caldero. Y cuando va por encima de mí. Yo le llegué al instante. Y ahí mismo cuando tiro la dinera. La tiro de balde. Se fue en blanco. Yo me abajé. Cuando yo me abajé. Así mismo yo le agarré el caldero. Él me quemó un ching. Pero ya eso hace mucho tiempo. Me quemó. Cuando agarré el caldero. Con el mismo caldero. Lo bañé en su sang. Cuando lo bañé en su sang. Los llaveros. Que eran una gente de ahí de San Critova. Se embalaban. Porque la cárcel. Porque en Najayo tenemos San Critova. Ahí mismo entran. No es Najayo. Es un barrio. Najayo. Un pueblecito. Cuando entran. Dije. ¿Qué pasó? Que Babu partió ahí a Critofe. ¿Cómo que Babu partió a Critofe? Por ese preso vino ahorita. Y ya está partiendo gente. Volvían. Me mandan para el 15. A Critofe. Lo sacan. Lo cocien. Cuando lo cocien. Lo entran otra vez. A mí me vinieron sacando de ahí. De la plancha. Que le dicen el 15. Me vinieron sacando a mí. Como al mes. Y 15 días. Yo salí. Que el sol me molestaba. Cuando el sol me molestaba. Dije. Mierda. Loco. Qué bobo. Ayer choco yo con Critofe. Con su marca. Ya se le hubiera curado todo. Ya hace un 20 pico. ¿Sí o no? Me dice. Dime Tiguerón. Yo le digo. ¿Qué te va a decir yo Tiguerón? Entonces. A Critofe. Lo soltamos. Cuando lo soltamos a Critofe. Entonces ahí. Fueron los días caminándome. Los días caminándome. Me choqué con el que le dicen. La chiva. La chiva me dice a mí. Yo no soy Critofe. Oíste. Que tú lo partiste. Y te quedaste. Como que no pasó nada. Yo le dije. Que tú me quieres decir a mí. Ya yo estaba a nivel de cuchara molar. La chiva me dice a mí. Si ven a poner regla aquí. Te la voy a poner bien puesta. Me dice a mí. Yo le digo. ¿Cómo que tú me la vas a poner puesta? Mi chiva. No porque Critofe. Otra persona. Y yo soy otro. Critofe. No de nada. Yo sí soy de algo. Y yo es que tú me quieres decir a mí. No porque ustedes lo tienen. Que siempre ven que saben. Ustedes no saben nada. Yo soy de Puente Blanco. De los Alcarrizo. Tú eres Puente Blanco. De los Alcarrizo. A mí me importa. En la fila de Chau. En la fila de Chau. Yo le dije. Cuando tú me vuelves a hacer eso. No me vamos a pegar. Que tú dices que los cenigueros no son de nada. Los cenigueros sí la tienen. Me dicen. ¿Qué ustedes tienen ustedes? Ustedes son marios de los cenigueros. Al decirme que los cenigueros somos marios. Yo me llené de odio. No le paré. Al otro día. Cuando fui a buscar el Chau. No tocó él. Él no tocó. La tercera vez. Cuando fui a buscar el Chau. Sí él tocó. Y yo le dije. Ay mira. Voy a coger. Después que me cogí mi Chau. Que fue la segunda vez. Que iba a ver la segunda vez. Yo le dije. Mira. Yo voy a coger el Chau. Para que me baste la cantina. Como tú la basteaste. Ya yo tenía ya mi cuchara. Cuando yo voy. A coger él vuelve otra vez con el baste. Y me dice. Si te atreves a coger otra vez. Chau. Ya yo no voy a bastear la cantina. Yo te voy a dar un batazo a ti. Me dice. Porque tú me vas a dar un batazo a mí. Y cuando habló de batazo. Yo me recordé. Que ya me vio a la bastear en la cantina. Así mismo yo lo reempujé. Cuando reempujé. Que me fui para encima por el baste. Yo le dije. 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 Lo que me conocen. Que tengo mi nombre hecho. Lo que se quedan allá. En Najayo. Saben que tengo mi nombre hecho. Estoy aquí en pantalla. Y tienen que estarme viendo. Veanme bien. Que no me lo estoy inventando. Mi nombre está hecho. Yo voy a volver a la ciénaga. En todos los barrios. La Cañita. Los guandules. La Ricardo Carti. La 42. Que incluso estaba ahorita. Allí en la 42. Vendo un amigo mío. La Juana. Villacón. La Vicente Noble. La Jacuba. La calle más corta. Que tiene este país. La Jacuba. La calle más corta. Que tiene este país. Que hay muchos tigres. Que no se saben eso. La calle más corta. Que tiene la capital. Se llama a la Jacuba. La calle más corta. La calle más corta. Después ahorita son largas. Que hay muchos que no se la saben. La calle más corta. Que tiene la capital. Es la Jacuba. La Barahona. La Caraca. El Poase. Borohón. Todos esos tigres están clavos de mí. Que yo la tengo. La he aplicado todo el tiempo. Entonces ahí tuve que apuñalearlo. Al Tarchiva. Cuando lo apuñaleé al Tarchiva. Otra vez me mandan para el Quince. Cuando me mandan para el Quince. Yo vamos a hacer un misterio contigo, muchachos. Hasta el que trasladate. Porque ya aquí no se puede contigo. Me trasladan entonces para la fortaleza de San Critova. Porque hay Najayo y hay fortaleza de San Critova. Que no es lo mismo. Najayo es una cárcel que tiene el pueblo de San Critova. Y la fortaleza. Y la fortaleza. Que en la... Y la fortaleza. Gracias por ver el video.